Hay que arriesgarse a encontrar otros espacios, otras formas de aprender, de hacer una carrera profesional o tecnológica a través de una plataforma virtual, porque si no contamos con el tiempo, con los espacios, quizás con algunos recursos que puede ser más costoso, las universidades de tipo presencial, es importante arriesgarnos a formarnos y aprender a través de una plataforma virtual. Generalmente yo no voy a la biblioteca con mucha frecuencia por el tiempo, pero hay bibliotecas virtuales y hay varios artículos por los cuales yo consulto y exploro nuevas herramientas. Tengo compañeros estudiantes en México, en Suiza, en Brasil, en España, e incluso en otros idiomas, porque la universidad, esta misma maestría que yo estoy haciendo, la ofrece en otros idiomas. Entonces lo que hace uno es mirar, ah, elige uno, español, francés, portugués, entonces tiene esa posibilidad incluso de poder manejar el idioma en el sitio donde uno se encuentra. Gracias. 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 Gracias.